¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pareciera que lo teníamos ensayado Si no contesta, si no contesta Vamos a su casa Ya vamos al Choco Sensación A Sebastián Putz El hombre de los abdominales De la Red 1, el único presentador Uy, de dar mensajes Uy, no, de verdad, consigan la dirección De Sebastián Felice Hruzenberger Putz Si usted no puede despertarse Si se le complica levantarse en la mañana Nosotros le vamos a hacer el servicio Directamente lo vamos a llamar Y usted va a despertar El servicio de despertarlo Correcto, el servicio de despertarlo ¿Alguien acá quiere que... Un micrófono, eso, ahí viene ¿Sabe qué, Carlos Alberto? Esto lo vamos a proponer en casa Si usted quiere despertar a algún familiar Si quiere despertar a su novia Mándenos un inbox Mándenos un mensajito interno Ahí a la página del Mañanero El Mañanero SSZ Y nosotros vamos a llamarlo en vivo Correcto Y vamos a despertar ¿Y por qué no le vamos a dedicar una canción? Una canción Y todo Ahí está Ya despertamos a Oriana Despertamos a Carlos Rocabado A Rocabado también lo despertamos Sin mucho éxito Sebastián... Ah, a Eliana despertamos, ¿no? Sí, a Eliana A Oriana falta Si tú quieres me llamas Tú me llamas Sebastián Puz No, qué barbaridad, Sebastián No, no sé No, vamos a tener que ir hasta su casa Ah, mira Álvaro Retamoso Despertamos a Álvaro Retamoso No, no, no No, espera Aquí yo voy a llamar a otro mío Despertamos a Álvaro Retamoso Ahorita lo pillé Es el primero en mi... Llámalo En mi agenda ¿Cómo te hago creer? ¿Cómo te vas a tener crédito? Les compro puro megas 18 trabajos tenemos en crédito Hoy en día es puro megas No, no, no A ver Préstame, linda pulsión Préstame un teléfono con crédito Ya sé Despertémoslo a Bruno Ferrante Bruno Ferrante A Bruno Ferrante Ya Ok Los despertadores Hoy tienen que despertar a alguien Porque si no Porque si no sería el último capítulo Bruno Ferrante Actor de Chaplin Show Sí, reconocido Comediante de nuestra ciudad Vamos a despertarlo Ahí está Llamando Bruno Ferrante Bruno Ferrante Vamos, vamos, vamos Vamos, despierten, hombre Si tú te sientes A Jimena Sácer Le debemos despertar Si no contesta a Bruno Le llamamos a Jimena Nosotros queremos despertar De verdad A nuestros amigos Para que tengan un buen día Hasta ahora no estamos Teniendo mucha suerte Estoy llamando a Bruno Ferrante Está durmiendo Bien, aquí sabemos El primero de mi lista Oye, Álvaro Trabaja en otro medio En otro canal Sí, trabajo Ah, no importa O sí importa No importa O sí importa Oriana Ya Va a despertar Los que no ubican Álvaro Retamoso Es el doble de Ismael Cala En Bolivia No, ya Oye Ya Mira Mira ¿Quién es? Mira Mira Hola Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Autoridadita A despertarse A despertarse Vivo Tona Buen día Que no se pierda La oportunidad De despertarse Temprano Oriana Escuche Escuche A despertarse Eso Orianita No queríamos perder La oportunidad De que te levantes Antes de las 7 de la mañana Para que tengas Hoy un día maravilloso Para que Hoy encontres Muchas bendiciones de Dios A cada paso que des Por eso te estamos llamando Orianita Sabemos que tenés tareas Para ser muy temprano ¿Cierto? Por supuesto Ahorita me estoy levantando Yo Para ir a Cretar 5 milómetros Y de ahí Hacer las actividades De Lisboa Ah O sea que O sea que fue Algo Algo bueno Sucedió algo bueno El día de hoy Te despertamos Este es nuestro nuevo servicio Oriana ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Esto de llamar a los amigos Bien tempranito en la mañana Para que se despierten Y rinda su día? Me parece Perfecto Chicos Porque así me dan Ánimos Y por supuesto Mucha energía Ahora Oriana Ahora Oriana Usted nos tiene que pasar Un contacto A quien quiere que despertemos Porque esto es como una cadena Ay aquí Aquí le gustaría Alguien que usted quiera mucho Que crea que quiere despertarse temprano Algún amigo Menos Sebastián Puch Porque eso no la contesta No ya no Sebastián Ya no Sebastián Ya no Alguien puede ser No sé ¿A quién podríamos llamar? Alguien ¿A quién? ¿A Cecilia Belido por ejemplo ¿Quiere que la llamemos? Ahorita no está en la radio Está en la radio Está en la radio Bueno La llamaremos a Cecilia Sí, llámelo a Cecilia Entonces Chicos Que tengan un lindo día Nos vemos en la tarde Eh, listo Bien Los bañaderos Saludos Bien, bien Gracias Orianita Que tenga un buen día Ahí está Qué servicio Qué servicio Oh por Dios No, se queda Continúa Continúa Este servicio Es una marca registrada Del Mañanero Los Despertadores Ahí está Nada mejor que despertarse Con un buen mañanero ¿O no? ¿O no? Alegre, movidito Y cumplidor Qué buen mañanero Un mañanero Para despertar Usted sabe Es lo mejor Es lo mejor Vamos a elevar a Cecilia Belido Entonces para ¿Ale tiene su número arriba? Chicos Ah, pero aquí está ¿No ves que tenemos El teléfono El teléfono De la productora ¿Qué haces? Ya, ahora sí Pon, busca Cecilia Belido Cecilia Cecilia Belido Cecilia Oiga, no nos irá a tratar Doña Ceci No sé Ahí va Ahí están Llamando arriba Cecilia Belido Doña Cecilia Tú hablas Aló Buenos días ¿Aló? Sí, buenos días Cecilia Belido Buen día No, yo no le habla Ya está al aire ahorita Ah, él ya está al aire Bueno Disculpen Le hablamos de la red Uno del mañanero Somos sus colegas Marco Antelio y Carlos Marquina Y nosotros somos Los despertadores De la mañana Eso, está Cecilia nos podría contestar Por favor Nos las podría pasar El teléfono O está Al aire ahorita Queremos salir al aire Queremos salir al aire Queremos salir al aire Por favor Creo que le están pasando El teléfono Creo que le están pasando El teléfono A Cecilia Belido Estaba en su programa De radio Oye Oye Estaba en su programa de radio Oye Pero es que ya está despierta ¿Hola? ¿Hola? Creo que nos colgaron Ya nos colgaron Sí De todos modos Un saludito a Cecilia Belido Que ya estaba despierta Ya está despierta Porque Uy Creo que Por eso Si me tocó un punto Es importante Pero Ahí está en una entrevista Ah, está en una entrevista No puedo No, no, no Cuelga nomás No la vamos a perjudicar Está en la entrevista Cecilia Pero bueno Vamos a seguir tratando De despertar a alguien Muy bien Este, pienso que deberíamos aquí Hacer una lista De quiénes Eso Mándenos un mensajito Por favor Recuérdelo Eso ¿Por qué no lo llamamos a Mariano de la Canal? A Mariano de la Canal Ya Chicos, quiero hacerme mi café Hace rato Mariano de la Canal Mariano del Channel Mi best friend Mi BFF Ya encontré Llamando Mariano de la Canal Oye Oye, ¿por qué la gente no se despierta temprano? Es por eso que hacemos este servicio Porque sabemos que mucha gente le cuesta levantarse Contestá a Mariano No, nada No nos contestó No nos contestó Pero vamos a seguir intentando Mientras tanto nos vamos Me acordé de Jimena Sánchez Me acordé de Jimena Sánchez Nos vamos con Linda González Oye, se me acaba de ocurrir Llamar a alguien que está ahí acompañando la foto Ah, no, mejor no A ver, llamemos Llamemos a ver Vamos con Linda González, por favor Sánchez, adelante con usted Vamos, vamos, vamos